hola amigos qué tal en el día de hoy nos encontramos en el viaducto en Oakland este es un sitio de rumba como de comida muchos restaurantes hay mucha actividad nocturna pero hoy es domingo y quiero mostrarles un poco acerca de cómo luce esto un domingo está muy soleado entonces vamos a ver qué tal esta es toda la vista esta zona está muy llena de botes barquitos y restaurantes en todo alrededor al fondo sky tower esto queda solo a 10 minutos del centro caminando es muy bonito caminar y tiendas de helados bares restaurantes este es uno de mis favoritos se puede montar bicicleta tranquilamente pasear por los alrededores de pronto hacer ejercicio por la noche se pone muy bueno acá y muchos restaurantes de acá a este sitio salen muchos tours en barcos todo el día aquí venden los tickets y acá salen los barquitos eso también es como una especie de nightclub en el día de restaurante en el día de restaurante es allá arriba este puente se levanta cuando pasan los barcos por este lado de acá se levanta acá es como ver gente acá nadando en verano ahora como estamos en primavera todavía no se ve mucha gente ahí metida pero pero en verano se se ve mucho la gente acá metida disfrutando del clima este es uno de los bancos más importantes que tiene el país se llama la ISB o ASB y es como muy popular acá tiene muchos cajeros por todo el país no podía faltar los candados en estas estas muellas aquí más bares hay mucha gente y al fondo se ve lo que se llama Silo Park es una especie de parque con juegos para niños y hacen conciertos en verano y bueno Silo Park este lado de acá hay como una especie de muelle que es esta, es la espalda ¡Gracias!